Saludos a Chihuahua Hola Chihuahua Te quiero mucho y muy bien Para el pueblo Yo lo que quiero Es saludar Sonrío Cuando me está La mexicana No 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 Ah La canción De las montañas Con la pasana Está pagando Si Pueen ser monstruos Si la pasana Pueen ser monstruos Buen ser monstruos Si las patas Y con dos palaces continúo el baile así Así es el baile igual que un monstruo ¡Ya llegó! ¡Un día de verdad! ¡No era así! 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 Me contigo y me visito lo que canso de los parados Tu lengua es mi de mi vida ¡Uuuuh! ¡Para de los fruguitos díganme si hay alguien más! ¡Piderman! ¡Piderman! ¡Just whatever a Spiderman! ¡Sin the web! ¡Anytime! ¡Can't you see! ¡Nicida! ¡Sin the sky! ¡Look out! ¡Eh! ¡Here comes a Spiderman! ¡Disney Stroke! ¡Sí! ¡To meet them all! ¡Orale mando! ¡Ay bueno! Que baile Lucas, Lucas el peluca, no tiene pelo pero tiene corazón Que baile Lucas, Lucas el peluca, es muy gracioso que esté pelón Que baile Lucas, Lucas el peluca, no tiene pelo pero tiene corazón Con cariño para todos los pelones Uy, Don Quile Y yo No te pide que de miedo, sencillamente fue gay Sentida sobre el cuello, no te cubrí lo ení Tajo de tu atento, te sigo a esto, eh Voy a mi vida y nada